Hello students, how are you today? Please open your book page 59. We're going to read and repeat that conversation. Aquí está una conversación and repeat after me. Le dice el niño, it's sunny. We can play outside, le dice la niña. Repitan esta conversación, practíquenla con sus papás y vamos a actuar más diálogos con estas palabras. Por ejemplo, decir, it's rainy. We can jump in puddles. Podemos brincar en charcos. It's snowy. We can go slading. Podemos andar en terinero. It's cloudy. We can play in the leaves. Podemos jugar en las hojas. It's windy. We can fly kites. Podemos volar cometas. Tenemos aquí una canción. La vamos a escuchar y cantar las veces que ustedes quieran. Ponemos atención. Track 35 Song Let's go play Today it's windy. Today it's windy. Let's go play. Let's go play. We can fly a kite. We can fly a kite. Today it's windy. Today it's windy. Repite las oraciones. Today it's snowy. Today it's snowy. Let's go play. Let's go play. We can ride our bikes. We can ride our bikes. Today it's sunny. Today it's sunny. Today it's snowy, today it's snowy Let's go play, let's go play We can build a snowman, we can build a snowman Today it's snowy, today it's snowy Today it's hot, today it's hot Let's go play, let's go play We can go swimming, we can go swimming Today it's hot, today it's hot Today it's cold, today it's cold Let's go play, let's go play We can go swimming, we can go swimming Today it's cold, today it's cold Ok, ¿les gustó la canción? Muy bien, vamos a ir a su página 59 de Practice Book Y vamos a leer y circular la actividad correcta It's sunny, we can ride bikes o build a snowman ¿Qué podemos hacer cuando it's sunny? Andar en bici o construir un muñeco de nieve Y circulan la palabra correcta así con los demás climas Y luego tenemos la canción otra vez Vamos a enumerar las imágenes por párrafos Y en el primer párrafo nos habla de Today it's let's go play, we can fly a kite Las actividades, today it's windy Pues lo enumeramos con el que nos menciona fly a kite Que sería esta de acá, número uno Y en las líneas completamos las oraciones Pueden ver en su libro de color O aquí está, miren, windy, windy Recuerden que terminaban igual O pueden detrasar este video para escuchar la canción otra vez Y eso es todo por hoy, chicos Thanks for watching and have a nice day Bye